bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo cómo cambiar los carbones de una amoladora si de repente no te anda más la amoladora es muy probable que se necesite un cambio de carbones que eso se gastan y hay que cambiarlo es una de las reparaciones más más habituales es muy muy sencillo muy fácil acá en mi amoladora y un tornillo acá en la parte de atrás los atornillamos acá una vez que sacamos ese tornillo esto esta parte sale y acá están los carbonos esto de acá bueno en este caso son así pero bueno en todas tienen un sistema parecido acá hay un resortito que está apretando el carbón digamos hasta el fondo ahí le muestro uno nuevo y este que tengo que está gastado esto tiene un terminal lo tienen que sacar con una pincita y lo sacamos con una pincita y acá tiene esto que es un resortito es una pieza metálica de un rulito metálico que aprieta el carbón con trabajo también con una pincita sacamos ahí para el costadito lo dejamos por acá y acá sale el carbón es esto es un carbón con un terminal y un cablecito de cable sin ningún tipo de cubierta ni goma de de cobre ahora fíjense este es el viejo tienen que ir y llevar la muestra y otro edad y fíjense todo lo que estaba gastado claro está la use de dos años de lideles sin parar la verdad dura un montón estos son los carbones originales no conseguir los originales conseguir estos que son de buena calidad pero no son los originales y consiguen los originales mejor y otro tips y preferir encontrar de la misma medida pero si no son de la misma medida se elijan agarra una lija la pasan así lo elijan y esto se desgasta porque esto es que es un carbón no es el mismo carón que usan para el asado obviamente es un carbón con algún tratamiento industrial que es ello pero bueno en básicamente es un carbón y lo desgastan y lo ponen en la medida que ustedes quieren si es que no consiguen de la misma medida pueden comprar un poquito más grande citó en el problema bueno y esto se pone ya viendo como lo saqué es fácil ver cómo se pone lo ponen acá calza justo esto fíjense la diferencia ahora sí que aprieta no agarran este rulito de metal o elastiquito resorte no sé cómo bien cómo se llama la función es que hace presión y ahí está y ahora hay que poner el terminal en su lugar listo otra vez todo en su lugar ok y ahora otra vez todo en su lugar ya que está de paso le cambiará esta gomita esto se compra en la ferretería estaba media rota e hizo un empalme acá cable cinta bueno lo pudo haber filmado la verdad que no lo filme pero bueno también esto ya está y otra vez el tornillo en su lugar y listo ahora lo voy a poner esto está así porque me era más cómodo para desarmarla pero le voy a poner la protección el manguito todo y lo voy a probar que funcione y listo ya estaría bueno todo funciona perfectamente la moladora gira como tiene que girar así que bueno espero que les haya sido útil el vídeo simple sencillo pero bueno quizás alguno no lo sabía antes de mandarla arreglar o mandarla al técnico o qué sé yo probar esto primero si tenés los carbones gastados y listo quizás te ahorras te ahorras tiempo de ir y llevarla y te ahorras plata de un arreglo en 15 minutos lo arreglas vos bueno muchas gracias por verme chau hasta la próxima un hombre borracho entra alcohólicos anónimos y le preguntan vino solo no mejor con hielo